De otro modo, quería realizar hoy y decirle a la opinión pública que he venido adelantando gestiones y radique un documento donde le solicito al señor canciller y ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, al señor presidente Gustavo Petro y al embajador Milton Regín Fernández de Colombia en Venezuela, por la liberación del ciudadano Iván Colmenares García, un ciudadano que si bien es cucuteño realizaba sus labores y tiene a rabico aquí en el municipio de Arauca capital, es un araucano más y nosotros como zona fronteriza debemos empezar a trabajar por velar por las garantías de él y en el documento le recordaba yo al señor presidente de la república que en 2021 le prometió a los araucanos y a los colombianos mejor dicho, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el hermano país, con la república bolivariana de Venezuela y esto amerita que los casos como el del joven Iván y como otros aproximadamente 12 con nacionales de las distintas regiones del país que se han visto en una situación similar, retenidos de manera infame por el gobierno venezolano, pues empezar a trabajar en el mejoramiento de esas relaciones y la habilitación de un consulado colombiano en el municipio del Amparo Apure, del Estado Apure, aquí en el vecino país, para que se le puedan brindar esas garantías en la protección de derechos a los colombianos en el extranjero, pero por supuesto se salvaguarden los derechos humanos de cada uno de nuestros con nacionales y además de ello, pues se les brinden esas garantías en las estancias que tengan acá los colombianos que vayan y crucen el río, que no siga pasando esto que sucedió con este joven y esa persecución que hoy tiene la república bolivariana con los colombianos que van allá a visitar y a generarles un poco de turismo, a llevar cosas buenas y que hoy en día por un ataque paranoico del Estado venezolano, pues entonces vemos consecuencias que afectan contra la dignidad de personas decentes y personas que se han dedicado a construir un mejor mundo.